Porque la familia es lo primero Deben de fomentar valores, comunicación asertiva, tiempo en calidad Compartimos tips de moda y belleza Para la mujer nicaragüense Cultivamos el amor propio Eso se logra con una buena actitud Compartimos nuevas propuestas Emprender no es solo crear una empresa, es tomar buenas decisiones Nos mueve el sentimiento de estar todos los días compartiendo con voz De lunes a viernes a las 11 de la mañana solo por VozTV El canal del orgullo nicaragüense